Con el propósito de mejorar la calidad de la educación que recibe la niñez en el distrito de Barranca Bermeja, Ecopetrol, a través de un acuerdo con la Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación Corpo Educación, realizó un plan de formación a docentes por 18 meses. Durante la clausura de este programa, en el que participaron 152 docentes y agentes educativos, se pudieron ver algunos ejemplos de cómo se está llevando la práctica de lo aprendido. Omaira Mora Palencia, profesora de preescolar del Colegio Blanca Durán de Padilla, del Corregimiento del Centro, aseguró que el programa fue pertinente y que gracias a las estrategias implementadas, se mejoró la permanencia de los estudiantes en preescolar. Esta formación que hemos recibido de parte de Ecopetrol y Corpo Educación fue muy pertinente, ya que nos aportó muchas estrategias y que de pronto nosotros ya veníamos, por ejemplo en el caso de mi institución, ya veníamos haciendo unos pinitos, pero nos faltaba como ese empuje, ese apoyo y Corpo Educación y con la alianza con Ecopetrol, nos la brindó. De tal forma que nos apoyó, pudimos hablar con los directivos de nuestras instituciones para que nos apoyaran en este proceso de transición armónica en el recibimiento de los niños de preescolar. Asimismo, Nelly Infante Flores, agente educativa del Centro de Desarrollo Infantil, CDI, Semillitas de Esperanza de la Comuna 7, acotó la importancia de este proyecto. Muy contenta con Corpo Educación y Ecopetrol, porque nos han enseñado cosas muy buenas, que nos han servido para el aprendizaje de nuestros niños, se nos ha facilitado el trabajo, ha sido algo muy bueno que han inventado para nuestros niños, que ha sido lo mejor. Esta iniciativa se acordó en la Mesa de Excelencia Educativa de Barranca Bermeja 100 años, en alianza con la Secretaría de Educación y se hizo realidad con el aporte de Ecopetrol. Esta apuesta de inversión social mediante el programa Ecopetrol Educa se orientó a usar la energía para mejorar la calidad educativa. Así lo confirmó la líder territorial de la regional central, Julia Celina Angulo. Bueno, los logros más significativos en este cierre, evidentemente, podemos ver es que hay transformaciones, hay transformaciones evidentes, hay transformaciones en las docentes, en las instituciones educativas y sobre todo hay transformaciones que van a afectar directamente de manera positiva la educación en el distrito de Barranca Bermeja. Ecopetrol espera seguir impactando la calidad educativa de niñas y niños de la región del Magdalena Medio.